Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Estamos probando el software de la plataforma con Facebook. Y bueno, vamos a empezar con las noticias. 15 minutos nos han dado de plazo para poner las noticias más importantes del continente americano y del mundo. Tenemos la reunión del G20 en la ciudad italiana de Roma. Se han tomado la foto familiar. La única que falta en la foto familiar es Greta. Tenemos abajo el sitio de redacción y edición de nuestra corporación. Bueno, ya les pasaremos un video. Estamos en este momento únicamente probando el stream en audio en nuestras plataformas. Les vamos a pasar el audio de nuestros editorialistas. Que están viendo o están discutiendo o están en lo que se conoce como mes editorial. Hablando qué es lo que van a pasar a las imprentas de edición del día de hoy. Usualmente el tema editorial es el que ven la primera plana de la edición el día de hoy, de la edición impresa. Bueno, vamos más por acá. Esta es la sección en donde están las imprentas. No voy a decir el medio para el cual vamos a imprimir hoy la edición. Bastante ruido. Siempre antes de sacar una edición hacen una prueba de las máquinas, de los caracteres, para ver que no haya faltas ortográficas, antes de la edición impresa. Bueno, aquí tenemos la primera edición que prueba la tinta, que prueba las fotos, que prueba que la edición impresa esté bien. Tenemos el titular, que tampoco le vamos a decir en este stream, porque siempre antes del titular existen algunas correcciones. Estamos a dos horas de que cierre la famosa frase de las películas. Para que salga toda la edición impresa. Tenemos algunas opciones. La primera plana puede ser de economía. Algún artículo que sea referente a economía. Otra geopolítica con el tema del G20. Todavía la mesa editorial no se pone de acuerdo. Vamos por acá. Lo que ven en el video es del departamento de noticias, de nuestra televisión. Nuestro medio impreso es multimedia. Tiene prensa escrita, tiene televisión. Noticiero. Página web. Hoy día vamos a trabajar con la sección de stream. Ya que estamos haciendo unas pruebas de práctica con la tecnología de la plataforma Meta de Facebook. Facebook nos ha pedido que trabajemos con ellos. No quieren sacar directamente lo que es Facebook News ni Facebook Stream. Así que vamos a ver qué pasa, cómo va eso. Ah, también nuestro medio trabaja con algunas revistas. Tenemos ya las noticias de la... De uno de nuestros colegas, con el cual siempre conversamos antes de... Que van a sacar en su... Front page de su revista. De uno de nuestros colegas. Literal, Greta Thunberg y Vanessa Balsh, write to media editors. Says literal, if your stories do not include the notion of a thinking clock, then the climate crisis is just a political topic, among other topics. Some... Something we can't just bite. Will or invest our way out of. Bueno, parece que la portada de una importante revista va a ser Greta Thunberg y Vanessa Walsh. Veremos qué pasa en las próximas horas. ¿Qué nos pasen a nuestro mail? ¿Cuáles van a ser las portadas de la revista del Time? Ups, ya dije cuál era la revista. Bueno, no importa. Tenemos algunas noticias. Dice, la verdad siempre brilla al final y no hay cómo ocultarla por más dinero que se utilice para hacerlo. Bueno, en poco tiempo podrán pedir la extradición de los implicados a Estados Unidos. Este es un tópico que lo estamos topando en Geopolítica. Más precisamente, los temas que tienen que ver con Venezuela. Siempre es importante en Sudamérica lo que pasa en Geopolítica y lo que pasa en Venezuela. Bueno, voy a leer algunas fuentes filedignas de nuestra mesa de redacción. No voy a decir el nombre de las fuentes porque nos reservamos el derecho de la fuente. Fue una esperanza y ayudó a solucionar muchos problemas en la adquisición de alimentos para todos en Venezuela. Es un tuit que va dirigido a la ONU en Española y al presidente norteamericano Joe Biden. Tenemos el audio, un audio que es sumamente importante. Vamos a ver si es que le podemos poner en vivo acerca de este tema. Este año, nuestros líderes están decidiendo que las acciones de globales necesidades requiertas sobre la ambiental y la crisis climática en una década de década para nuestro planeta. Tenemos que estar juntos y unirnos para salvar nuestro planeta. No solo para nosotros, sino para nuestros futuros generos. Y necesitamos urgentes, urgentes, y necesitas una acción para que se pongan juntos como una vez. La corrupción. Bueno, esto lo están revisando nuestro departamento editorial acerca de Venezuela. Es una noticia que ha tenido impacto la semana pasada. Vamos a escuchar al ministro de gobierno de Venezuela. Con respecto al secuestro de Alex Sark, bueno, nos hemos manifestado un secuestro a Estados Unidos. Estados Unidos es el siendo el poder del imperialismo, ¿no? Somete pequeños países, somete presidentes serviles, instituciones serviles de algunos países, y se ponen a trabajar en función de los intereses de Estados Unidos. El único interés que tiene Estados Unidos es sabotear el diálogo, sabotear las elecciones, utilizan expedientes amañados, creados por ellos mismos. Nosotros lo hemos dicho. Alex Sark, no pueden acusar de lo que quieran. Estados Unidos sin pruebas. Ahora él jamás ha negado que ayudó al Estado venezolano cuando nadie lo ayudaba. Y el Estado venezolano tampoco lo ha negado. Corrió riesgos, asumió riesgos, ante un enemigo poderoso como el imperialismo. Ante el imperialismo nuestra posición siempre tiene que ser de dignidad. Siempre. El imperialismo utiliza o trata de destruir la dignidad de los pueblos para luego someterlo. Por eso la respuesta nuestra al imperialismo debe estar cargada de dignidad. Lo que hoy hacen con Al-Esa lo hacen con cualquier ciudadano del mundo, del mundo que no obedezca a sus intereses. Bueno, este es un tema muy importante que lo está topando la mesa editorial y la mesa de opinión de nuestro medio de comunicación. Mucha gente no sabe quién es Alex Sark, qué hizo Alex Sark. Según las primeras versiones, por qué fue secuestrado fue detenido preso en Cabo Verde y después de una guerra jurídica fue extraditado a las cortes de la Florida. Este momento está siendo juzgado por un tribunal en una corte de Miami o del estado de la Florida. Todavía no sabe, se sabe cuáles son los cargos que el juez o el tribunal de la Florida le va a imputar a Alex Sark y quiere extra... y quiere... bueno, todavía están en la etapa de recibir testimonios. Veremos si es que uno de nuestros colegas hace un contexto de cuál es el caso SAF y por qué es importante para el estado venezolano. Bueno, ese es nuestro primer stream, estamos probando el audio, veremos cómo nos sale y es todo con nosotros. Veremos si es que hacemos pública la edición impresa de nuestro medio de comunicación. Ah, bueno, nos han dicho que tenemos algunos mails de nuestros colegas de The Guardian que quieren saber exactamente qué es el... bueno, Wikileaks también nos ha escrito. Veremos qué pasa con este tema de Alex SAF. en nuestra sección de Geopolítica es todo conmigo. Buenos días.